La inspiración viene de una especie de homenaje personal a mis ciudades favoritas. Todo empezó con Venecia y continué la historia, el pequeño homenaje con París, que es otra de mis ciudades favoritas, que he visitado un montón de veces. Y yo siempre trato de trasladar al espectador a un lugar y a una época. Bueno, pues con París, en este caso, he tratado de recrear un puesto de flores en la Belle Époque, que me parece una época muy bonita para tratar artísticamente, ya que te permite tener muchos recursos donde expresarse, los vestidos, las flores, crear un poco una atmósfera que te trasladara a ese momento y a ese lugar. Realmente este es el principio de una pequeña colección que trata todo sobre, está ambientada todo en París, de la Belle Époque. Y el proceso, pues, digamos, casi dos años con el desarrollo de todas las piezas. Técnicamente, lo más costoso, sobre todo, creo yo que ha sido toda la estructura del toldo y lo que es el puesto de flores. Para que os hagáis una idea, la porcelana cuando entra en el horno adquiere la consistencia casi como de un flan. Entonces cualquier estructura, cualquier arquitectura que se intenta plasmar es muy complicado de hacer porque lo que es la pieza en el horno se mueve y para que salga bien hay que hacer muchas correcciones, muchos estudios antes. Y otro de los grandes retos también, por supuesto, han sido la composición de las flores. Ha sido un poco un reto de todas las secciones de esta colección. El reto principal que plantea la pieza se centra en la complejidad compositiva de las diversas tipologías de flores. Conseguir armonizarlas tanto cromática como compositivamente, así como transmitir a través de la porcelana la frescura y tersura de la flor natural. Con la decoración, reforzamos la contextualización de la época y aportamos el virtuosismo de las flores creadas pétalo a pétalo. Nos inspiramos en la obra de los pintores de la Escuela de París, como Riveo Blanchard, que centraban su pintura en la sociedad parisina del siglo XIX. Hemos intentado o hemos tratado de ser fieles en cada detalle, como los colores de las flores, el tocado del pelo, la indumentaria, para así poder conseguir la misma atmósfera en la pieza. Hemos desarrollado sobre una veintena de diversas tipologías de flores, basadas un poco en lo que vendían en la época en los mercados de París. A veces como rosas, como margaritas, hortensias... o los escaseza las espacias de Marlos, sino los Faros, con las flores que nos的时候 huirá. Gracias.